Música Que levante su voz el arado, que la tierra comience a vibrar, y al unísono digan sus voces esta canción de amor sin pan. El reo himno de jóvenes almas, que en sus versos quieren expresar, los que llevan muy dentro del pecho a su escuela que saben amar. Estudiantes que quieren la tierra, un bendito amor sin igual, un arado es el arma de guerra, y es la patria su voz principal. Adelante, herajianos, marchemos, bien arriba la enseñanza escolar. A la escuela alegres cantemos, con unción y con voz secular. Más arriba, adelante en el cielo, coloquemos el paño a flamear. Que no manche en su luz ningún velo, y así de allí nos pueda mirar. Adelante, adelante, herajianos, es el triunfo la meta alcanzar. Pase unidos cual muchos hermanos, a nuestra escuela por siempre amar. Pase unidos cual muchos hermanos, a nuestra escuela por siempre amar.